A todos, eh, no quiero perder tiempo con ustedes, eh, porque el tiempo vale oro, dicen, eh, y cuando viene así en envase pequeño vale mucho más. Hola, Conti. Hola. ¿Cómo estamos, Conti? Bien. ¿Cómo vamos con el colegio? Rápido, contame. Bien, bien. Bien, ¿todos diez? Sí, diez, nueve y ocho. Ah, diez, pero perfecto, perfecto, diez, nueve y ocho. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo? Contame, ¿qué estuvimos haciendo? Eh, me han entregado dos premios, Revelación, que acá hay uno. Déjalo ahí, déjalo ahí, no lo toques, déjalo ahí. Bueno. Déjalo ahí, déjalo ahí, yo sé lo que te digo, a ver. El premio está ahí, el premio está ahí. Peña Patria, Revelación. Ajá. También PASCO, en un festival nacional de PASCO, medalla de plata, fe y coraje. ¿A dónde? En PASCO, en Córdoba. Todo eso, todo eso, Conti, ¿eh? Yo no la puedo traer porque no la encontraba en mi casa. ¡Oh! ¿Y a dónde la guardaste? Yo la tengo en mi pieza. Ajá. Le pedí a mi papá y dije... ¿Y siempre el papá? No, 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 le dije, podés ir y no la encontró, no es mi culpa. Ni de él. Ni de él. Es de culpa de mi mamá. ¡Ah, de la mamá! Porque ella, porque ella guarda en cualquier lado la medalla. Mandale, mandale rápido un saludo a la mamá. ¡Rápido! ¡Mami, un saludo! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pla, plá! El 15 voy a estar en el Festival del Caballo y el 24 de octubre voy a estar en una obra que nosotros estamos haciendo, que es para los colegios de la ciudad y el 25 de noviembre vamos a hacer para toda la familia. Qué bueno, che, qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahora, lógicamente, te tenemos que escuchar cantar. Pero primero yo te tengo que decir algo. A ver. ¿Me has visto acá? ¿La frente? ¿Cómo tengo golpeado? Anoche me he caído. Y me he golpeado con el sillón de la casa de mi primo. No, 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 pero cantamos igual, ¿no es cierto? Obvio. Vos sabés que si no me comentabas no me daba cuenta, ¿no? No me daba cuenta, ¿eh? Pero ahora que lo vemos, sí, nos damos todos cuenta. Bueno, ¿vamos a cantar? ¿Sí? Sí. Bueno, esperame, ¿no? Esperame, esperame, esperame. Bueno. Mañana dio mediante siete de la mañana la buena onda de siempre estaremos para presentar la mañana periodística que se llama... A las siete. A las siete. Qué final, Conti, con vos. Vamos. A las siete. No, no, no. Por la cintura cósmica del sur Piso energía más vegetal del mundo Siento el caminar Toda la piel de América en mi piel En la sangre un río que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Rostro olivia, sestaño y soledad Y un mar versín Sabe chile y cobre y mineral Su voz desde el sur Hacia el entrañe América y total Pura raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Toda la voz es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video